¡Vamos! 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 ¿Qué tal Rudy? Me han dicho que tú y tu equipo habéis ganado muchísimos partidos de la Liga. Sí, eso es cierto, han estado muy inteligidos y me han gustado bastante. Y han dicho también que contra la Liga, Juan, me tenia el boli, muy bueno, muy bien. ¿A ti? Sí, metí 20 capas y ese partido fue más importante que tenía. Bueno, pues ahora le presentamos a la Tomea. ¡Trancas y Barrancas! Las letras preparadas, pobre. Beto, no Beto. Me trata de que te enseñamos dos fotos de un jugador y tienes que alivinar cuándo está nuestra atención en el partido que te llamamos. Y Androñes contra los Lakers. ¿Qué has tocado decir? Muy bien, muy bien. Correcto. Pau Gasol contra el Miami Kings. Quince. Muy bien, Asadina. Ahora le presentamos al hombre de negro. El hombre de negro. Se lo ponen a farolán. El médico le recomendó hierro. Muy bien. Ahora le presentamos al hombre de negro. de Colorado. El hombre de negro de negro. Ahora te quiero regalar al jugador que es por parte de todo mi equipo y los distantes, los que quiero regalo a ver. Gracias. ¡Gracias!